Música Hola bienvenidos a mi canal Cocino Simple con Ana Hoy les voy a presentar unas ricas enchiladas Michoacanas Para empezar son 10 chiles guajillos 1 chile ancho 1 jitomate roma 1 pedazo de cebolla Todo esto va a ir cocido Cuando ya este cocido lo voy a licuar con 1 cuarto de cuchara de orégano 5 pimientas grandes 10 pimientas chiquitas 3 clavos 2 ajos Sal al gusto Y una cucharada de vinagre Vamos a empezar Ya tengo el agua caliente A poner a cocer los chiles jitomate y la cebolla Aquí ya tengo los chiles cocidos Ya los puse en el vaso de licuar Ya le agregué los ingredientes Y ahora vamos a ponerle el vinagre Y la sal Para licuar Ya todo lo demás yo lo llevo ahí Vamos a licuarlo Bueno pues ya estuve Huele bonito Esta es la consistencia Mira Ni muy aguada Ni muy espesa La voy a poner en la misma cazuela Donde cocí ya los chiles Pero ya sin guisar Nada más se vacía ahí Y se espera Ahora voy a prepararle la salsa Esta es de jitomate Esta no lleva chile Es para cuando ya tiene las enchiladas en el plato Y ya tiene su verdura Esta va encima Entonces vamos a licuarle Tomates Un ajo Y unos pedacitos de cebolla Que lo cocí ahí también Esta nada más lleva orégano y sal Para licuarse Y ahora licuamos Mira esta fue la salsa Mira como quedó Esta es la que va encima de las enchiladas Cuando le ponemos la lechuga Y los demás ingredientes Eso no lleva picante Lo hacemos a un lado Para continuar con lo demás Miren ahora tengo aquí Cocí Ya en pedacitos Seis papas Y tres zanahorias Ya están cocidas Nada más las cocí con agua y sal Que no queden tan recocidas Que no se les desbaratan Cuando las doren Esto es lo que va a ir Encima de las enchiladas Cuando ya Pero los voy dorando antes Y también tengo pollo Que ya está cocido Este también lo voy a dorar Y le voy a poner Un poquito de chile De las enchiladas Para que haga otro sabor Doradito Ya tengo aquí el aceite Le puse como dos cucharadas De aceite ahorita Voy a poner las papas Para que se vayan dorando Ya que se estén dorando Les voy a poner un poco de chile De las enchiladas Pero necesito que se caliente Un poco más En la otra cazuela Tengo ya el aceite También caliente Yo uso aceite Otras personas Pues les gusta la manteca Pero en este caso Pongo aceite Les voy a embarrar Un poco de chile Para ponerlas Para que den un muy buen sabor Lo vamos a ir dejando Allí Para que se vayan dorando Como usted Las quiera de dorar Este cajón Nada más son cuatro piezas Vamos a Esperar que se doren Para que se vayan dorando Para que se vayan dorando Para que se vayan dorando El siguiente paso Aquí tengo cebolla Un poco de orégano Y le voy a poner queso Esto va a ir en medio De las enchiladas De relleno Ya es al gusto Lo que usted quiera ponerle De queso Esto se revuelve Esto es para en medio Y después de que estén las enchiladas Va a llevar la lechuga Y tomate Las papas Que estoy dorando Y queso encima Y la salsa Por eso voy de paso a paso Porque son muchas cosas Muy laboriosas Para que no se confundan Paso a paso Las papas Símbalas Lavalas Y El Esa es la elaboración de las enchiladas. Ahora lo voy a poner en medio. La cebollita con... Ahora ya tenemos que ir listo. Esta es cebolla, queso y un poco de orégano para el relleno. Así las hacemos al mechacar. En este caso le puse aceite. Este aceite queda mejor con manteca, pero a mi me hace mala manteca. Estaba con aceite. Estas las voy a acompañar con pollo, con cecina dorada, con cuerito. Ya tengo el link en mi canal, ya está el link de los cueritos preparados. También lo pueden mirar ahí. Ahorita lo voy a poner. Cueritos o pollo, cecina. Todo queda muy rico. Que se duran un poquito. Este es el pollo ya, que es listo también. Esta va a ser de cuatro enchiladas a la horda. Entonces nos vamos a empezar a adornar las enchiladas. Voy a poner unas hojitas aquí al lado. Voy a rallar ahí poco queso. Y papa. Esta es la papa y la zanahora que dore ya. Aquí la pongo al lado. Y a más queso. Ya si gusta ponerle crema, ya es a su gusto. En este caso acá. Ahora le voy a poner la salsa. Esta es de puro jitomate nada más. Ahora le voy a poner un pollo. Una pieza de pollo a un lado. Esta es la presentación del plato. Miren, aquí está el pollito, las enchiladas. Todo lo que lleva. Unas enchiladas michoacanas. Ya si usted gusta ponerle los colitos, aquí lo voy a poner en la mesa. Para que mi esposo le ponga a su gusto. Y ya disfrutar las enchiladas. Bueno amigos, esto fue el final de mis enchiladas michoacanas. Espero las hagan. Se suscriban, eso me ayuda mucho. Lo compartan. Y me regalen un like. Nos vemos en el próximo video.